Gloria al Señor. Dios les bendiga. Estoy muy contento de poder estar acá. Ciertamente es un privilegio siempre poder estar en casa. Cuando usted dice que va para casa se pone bien contento, ¿verdad que sí? Mi hija Charlotte. Cada vez ahora que nos vestimos en casa Charlotte dice, ¡Church! ¡Church! Yo, no Charlotte. Mañana vamos para el church. Y es curioso porque mi hija ya cuando conoce él solo comienza a aplaudir, a gritar en la guagua ¡Mira, papá! ¡Church! 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 Y se pone súper emocionada. Así que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tener esa misma emoción que tiene mi hija de tres años de cuando ya está llegando a la iglesia o desde el día antes estar con la expectativa de que no solamente Dios me dé algo sino que yo le vengo a entregar algo a Dios. ¿Dónde está la gente que sabe que vino a entregarle algo a Dios? Estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar perfecto. Aquí es el lugar donde nosotros nos olvidamos de las crisis que tenemos momentáneas y le entregamos a Dios nuestra adoración para conectarnos a un peso de gloria mayor que ha de derramarse sobre cada uno de nosotros. Si usted lo cree, alguien que diga amen conmigo. Así que, amado, estoy muy contento, como bien dije. Ciertamente para mí es un honor que me hayan considerado para tener la doble tanda de hoy. Gloria al Señor. Y quiero decirle a cada una de las personas que están conectados con nosotros en la página de Facebook y YouTube que no te desconectes de ahí. De hecho, quiero lanzarle un reto a todos los que están aquí y los que nos están viendo. Comparta esta programación para que alguien dentro de sus amistades de las redes sociales pueda ser bendecido a través de la programación y la Iglesia de Manuel siga tocando corazones y llegando a las vidas. Y si no estoy en la oportunidad de llegar a esta casa, te hago una invitación personal y directa para que el próximo culto te registre en el Church Attend y poder tenerte aquí. Sé que un grupo de servidores te va a recibir, una iglesia te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Dónde está la Iglesia de Manuel? ¿Qué dice? ¡Amén! ¡Qué bien! Así que, amados, estamos contentos. Ciertamente Dios nos ha dado un día espectacular. Hay crisis en las atmósferas, pero hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Así que le pido muy amablemente que busque su Biblia o prenda su Biblia. Yo creo que prenda su Biblia y lo es el Señor. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, y yo considero la versión Reina Valera 1960. luego usted va a buscar Mateo 1 del 18 al 23. Isaías, capítulo 7, verso 14, luego pasamos a Mateo, capítulo 1, verso del 18 al 23. Dios tiene una palabra para nosotros en este día. Si digo noche, no se preocupe, es que ya estoy automático. Yo considero la versión Reina Valera 1960 y leemos la palabra a la gloria del Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mateo, capítulo 1, verso del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Yo quiero predicar bajo el tema Jesús es Emanuel. Toca a alguien y dile Jesús es Emanuel. Con toda libertad, como que lo crees en tu espíritu, dile a alguien Jesús Jesús es Emanuel. El nombre Emanuel para esta casa creo que es uno de los nombres o el nombre más conocido entre nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente esta casa lleva por nombre Emanuel. Y Emanuel significa lo siguiente, Dios con nosotros. En otras palabras, Dios está con nosotros. El nombre de Emanuel aparece solamente en tres ocasiones en toda la escritura. El nombre de Emanuel aparece solamente en tres ocasiones en toda la escritura. Número uno en Isaías 7.14 Segunda ocasión Isaías 8.8 Y tercera y última ocasión en Mateo 1.23 Ahora, la palabra Emanuel en la primera aparición me gustaría contextualizarlo para que entonces el nombre o el concepto de Emanuel se nos haga un poquito más fácil de reconocer y tome un poquito más de forma en nuestra vida. Cuando nosotros miramos el contexto histórico de esta palabra en Isaías capítulo 7 verso 14 que es cuando el profeta le declara esta palabra profética a la casa de Judá y al rey Acás en el contexto cultural quiero explicarle lo siguiente sobre Judá gobernaba un rey llamado Acás este rey hizo completamente lo malo ante los ojos de Jehová no siguió los mandatos ni los estatutos de su Dios de hecho era tan malévolo este hombre que sacrificó sus propios hijos a los ídolos a esta magnitud este hombre vivía con un corazón completamente apartado y de manera perversa delante de Dios en este momento de la historia Jerusalén Siria e Israel quisieron atacar a Judá porque querían expandir sus límites entonces en el contexto histórico había crisis porque había dos naciones que querían subyugar la casa de Judá para establecer sus límites y poder derribarla por completo pero es interesante porque porque Acaz tenía su propio plan en medio de la crisis el hombre está viviendo crisis el hombre está experimentando guerra tiene amenazas de que lo van a atacar mas sin embargo él no vuelve su corazón a Dios él lo que hace es que organiza un plan ejecuta un plan para establecer una alianza con los asirios para que los asirios lo defendieran y los asirios pelearan a su favor porque él hace esta alianza porque los asirios tenían un ejército poderoso por tal razón este rey Acaz en vez de depositar su confianza en medio de la crisis en el Dios que te puede libertar de la crisis él prefirió depositar su confianza en los hombres y en los ejércitos de los hombres ahora es interesante amado hermano porque porque cuando él hace esta alianza con los asirios lo que él está haciendo literalmente es rechazando el plan de Dios es rechazando directamente la voluntad de Dios y es rechazando directamente a Dios tócate a alguien y dile no rechaces a Dios vamos tócate a alguien y dile no rechaces a Dios cuando él acepta este plan es lo que está haciendo rechazando completa y enteramente el respaldo de Dios la voluntad de Dios y la protección de Dios pretendía que en medio de su crisis tener victoria pretendiendo que los hombres le dieran victoria cuando había un Dios que quería entregarle una victoria y yo quisiera creer que en esta casa de Manuel la gente de Manuel cuando se encuentra en crisis cuando se encuentra pasando situaciones difíciles no depositamos nuestra confianza en lo que nosotros creemos que conocemos no depositamos nuestra confianza en las conexiones en la tierra que yo tengo no deposito mi confianza en lo que yo sé sino que deposito mi confianza en el Dios creador de cielo y tierra en mi Dios yo quiero ver las manos de los que confían y creen en Dios en medio de sus crisis y en medio de sus circunstancias o sea que el hombre pretendía tener victoria en su crisis rechazando el poder de Dios para confiar en el plan de los hombres todavía yo no he visto a nadie que pueda triunfar en la vida o tener victoria confiando en sus propias fuerzas todo aquel que confía en sus propias fuerzas está destinado al fracaso y en los hijos de Dios no puede existir el concepto de autosuficiencia eso es un concepto para la gente que no conoce a Dios nosotros los que le servimos a Dios los que hemos entregado nuestra vida a Dios sabemos que no tenemos autodependencia sabemos que tenemos cristo dependencia no somos autosuficientes dependemos de él en todo momento las cosas vayan bien las cosas no vayan tan bien yo dependo entera y completamente de Dios entonces él establece sus planes y no decide confiar en Dios entonces nadie que ponga su confianza en sus esfuerzos puede tener victoria porque nuestra dependencia total se encuentra ¿dónde? en Dios alguien que grite en Dios por tal razón si mi dependencia está en Dios y no en los hombres o lo que los hombres me puedan ofrecer si mi dependencia no está en el gobierno si mi dependencia no está en el plan de salud si mi dependencia no está en los 1400 que me envía el gobierno si mi dependencia no está en el empleo que yo tengo si mi dependencia no está en los estudios que yo tengo si mi dependencia no está en eso entonces yo he entendido que por encima de lo que sé por encima de mi estudio por encima de mi trabajo por encima de una falsa estabilidad está la estabilidad que me ofrece Cristo por tal razón alguien debería de entender que no importa cuán fuerte sea mi crisis mi Dios es más fuerte que no importa cuán fuerte sea mi dolor mi Dios es más fuerte que no importa cuál sea el diagnóstico médico mi Dios es más fuerte que no importa cuán mala esté mi economía mi Dios es más fuerte que no importa cuántas restas tengo en mi vida mi Dios me va a proveer que no importa que me estén anunciando despido de trabajo Dios me va a sostener y yo quiero creer que en Emanuel yo tengo la gente que sabe que aunque la crisis te esté tocando la puerta hay un Dios que está contigo atrévete a gritar conmigo mi Dios es más fuerte es más fuerte que el dolor es más fuerte que el diagnóstico es más fuerte que la crisis es más fuerte que todos los enemigos que me quieren hacer frente ay yo no sé pero como que me están dando un poquito de deseo de predicar aquí aleluya pues me estoy muchachos se ríen porque Marco ya mismo ya mismo ya mismo aleluya me estoy controlando todo lo mejor que puedo todo lo mejor que puedo lo más probable cuando vea el video diga no no me controlé tanto yo pensé que me controlé ok no importa cuán débil yo me pueda sentir mi Dios es más fuerte de hecho la Biblia dice que diga el débil fuerte soy lo que te autoriza a ti y a mí decir que soy fuerte es reconocer primero que soy débil la Biblia no dice diga el fuerte sea más fuerte la Biblia dice se reconoce que eres débil pero tu conexión con Dios te hace fuerte donde está la gente que sabe que su fuerza está en Dios y no en nosotros mismos él es más fuerte que mi dolor él es más fuerte que mis adversarios por tal razón yo soy de los que declaro como el Salmo 27 declara estos confían en carros y aquellos en caballo más nosotros en Emanuel del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria y aquí es donde cabe el aplauso aquí es donde cabe ese soy yo nosotros en Emanuel de Dios tendremos memoria confío en Dios le creo a Dios mi confianza está puesta en Dios si no te ha llegado los 1400 no te preocupes porque Dios es el creador de todo usted es hijo del dueño del oro y de la plata y usted dice pues yo me encuentro pelado bueno probablemente sí pero Dios conoce a alguien que tiene chavos y Dios te lo envía a bendecirte nuestra dependencia amados no puede estar puesta en un gobierno los gobiernos cambian van y vienen pero el gobierno de Dios es eterno el gobierno de Dios es incomovible yo tengo un bosquejo pero me voy a salir un momentito del bosquejo usted me da permiso para salir un momentito del bosquejo mire Isaías este profeta del que estamos hablando tiene una crisis existencial porque Usías murió y Usías era un rey terrenal que producía una estabilidad a la nación de Israel económicamente y en ejército era fuerte cuando Usías muere el profeta entra en crisis y va al templo a llorar porque ahora se encuentra desprotegido y sabes la visión de todas las visiones que Dios le puede presentar al profeta me llama la atención en la forma en que Dios se le revela como se le revela como un rey que está sentado en su trono alma mía alabo a la gloria de Jehová y usted sabe qué significa eso significa que cuando Dios se le revela a Isaías como el rey que está sentado en su trono lo que le estaba queriendo decir es lo siguiente Isaías Usías murió pero yo sigo vivo Usías Isaías Usías no está pero yo sigo estando entienda algo la posición de mayor autoridad de un rey es cuando está sentado no es cuando está parado la máxima expresión de autoridad de un rey es cuando un rey está sentado en su trono y como se le presenta el Dios del cielo a Isaías en su crisis por una estabilidad de reino como el rey que tiene la máxima autoridad sobre todos los reyes de la tierra y que su manto cubría el templo y toda la tierra el manto hablaba de autoridad y de dominio y de límite por tal razón si el manto del rey que estaba en su autoridad sentado en el trono cubría la tierra no tenía límite por tal razón le estaba diciendo a Isaías puede treparse el gobierno que se trepe puede estar arriba quien quiera estar pero yo sigo teniendo el dominio quien te domina a ti el gobierno que está de pie o el Dios que te gobierna alma mía alaba la gloria de Jehová le estaba diciendo tranquilo Isaías yo sigo sentado en el trono yo sigo gobernando yo sigo en autoridad no es que Dios nosotros oramos así Dios toma el control y cuando fue que Dios lo perdió o sea yo tengo el poder de darle el control a Dios porque entonces Dios no tenía el control Dios siempre tiene el control aunque lo que yo vivo no se parece como si Dios tuviera el control Dios siempre tiene el control de lo que pasa aunque lo que pasa me hace entender como si Dios estuviera ajeno a lo que está pasando no Él conoce lo que está pasando pero en medio de la crisis que tú estás experimentando vas a ver como nunca la manifestación de Jesús alguien que grite conmigo Jesús Jesús ahora en la en la palabra un gelo aquí que me tiene en la palabra que el profeta le está dando al rey algo capturó mi atención es que cuando el profeta va de parte de Dios a hablarle al rey el rey no acepta la palabra profética no acepta lo que el profeta le está diciendo pero dentro de la profecía dentro de lo que el profeta le está diciendo Él le dice que confiara en Él porque quien confía en Dios tiene victoria segura ¿por qué? porque el profeta le dice porque estos enemigos que tú estás viendo ahora que te quieren destruir son como cabos de tizón que humeaban y a mí me encantan los detalles en la Biblia son como tizones como cabos de tizón que humeaban ¿y qué es eso? bueno en ese tiempo no había microondas lo que había era horno y el cabo de tizón que humeaba era una vara larga un palo que utilizaban para meter dentro del horno y remover la leña o los carbones para que para que el fuego se mantuviera crecido para que el fuego se mantuviera ardiendo pero el profeta le está diciendo esos enemigos que tú ves que parecen fuertes que parecen que te van a destruir que parecen que van a tener dominio yo quiero que tú entiendas algo yo veo las cosas desde un punto de vista que tú no le estás viendo para ti parecen fuertes pero yo los veo como un cabo de tizón que humea y sabe que significa eso que ya era inútil para el trabajo que se suponía que hiciera el cabo porque porque el cabo de tizón que humea lo que queda es un poquito que está apagado y ya es inútil para el trabajo que le correspondía hacer por tal razón Dios le está diciendo tú lo ves fuerte pero mi presencia es inútil alma mía alaba la gloria de Jehová tú ves que lo que te está atacando te va a hacer daño te vas a morir no es inútil alguien debería de entender que la enfermedad que te quiere tocar la puerta es inútil delante del poder de Dios que la mala economía que te quiere enfrentar es inútil delante del poder de Dios que la carta de despido de trabajo es inútil delante del poder de Dios que la gente que se levantó en contra de tu familia y de tu casa es inútil en contra del poder de Dios que todo aquel que se levante en contra de detener lo que Dios habló sobre Manuel es como un carbón es como un tizón que humea es inútil ay yo que tú estarías celebrando en esta hora me duele pero es inútil siento que me muero pero es inútil parece que tengo derrota pero es inútil o sea yo lo veo con mucha fuerza pero eso no es lo que están humillando nada más ya para lo que servía no sirve es inútil el fuego que los carbones como lo removía se fue consumiendo hasta perder su efectividad yo que tú repasaría que me está atacando en la vida que me está haciendo frente en mi vida que es aquello que me hace sentir como que yo estoy desfalleciendo pues a ti y a ti y a ti vengo a decirte de parte de Dios que están humillando están humillando es inútil todo ataque en contra de tus hijos en contra de tu matrimonio en contra de tu familia en contra de tu casa y en contra de esta casa si yo fuera Manuel levantaría mis manos y celebraría y diría ese soy yo aleluya hay enemigos que parecen que tienen la capacidad de destruirnos y nos enfocamos en que pero tú tienes que saber que hay un Dios que tiene la capacidad de sostenerte quizás no te libra de la crisis pero te sostiene en la crisis eso se escuchó te parece bien o quieres que vengas aquí con un evangelio falso que no es real porque en ningún momento la Biblia dice que Dios te va a librar de todos los problemas de hecho yo creo que ser cristiano es un imán para problemas usted se convierte a Cristo y mañana tiene problemas que no tenía ayer por ejemplo usted entra al trabajo y su vida normal que usted tenía usted le dice a sus compañeros hey por favor ya yo no voy a comportarme como antes así que respeten ay mira este es más cristianito ahora ¿tienes problemas o no tienes problemas? aquí nadie tiene problemas eso me pasa más que a mí en mi trabajo aleluya a Dios mira nos salvamos ahora con el cristianito no ahora nos tenemos que comportar bien pues sí porque ahora tú tienes una nueva vida en Cristo alguien tendría que levantar la mano conmigo aquí ahora hay ataques que parece que tienen la capacidad de destruirme pero no Dios tiene total control y capacidad de darte la fuerza donde tú estás débil de darte la sanidad donde tú estás enfermo de levantarte donde tú te caes de restaurarte donde tú te rompes ese es el poder de nuestro Dios ahora la intención de esta gente era destruir la casa de Judá y por qué quieren destruir la casa de Judá la razón por la que quieren destruir la casa de Judá es porque de la casa de Judá sale la raíz de David la razón por la que quieren atacar a Judá y destruirla por completo es porque de Judá sale el rey de la casa de David alma mía alaba la gloria de Jehová por tal razón el ataque era intencionado para evitar que el cumplimiento del rey Mesías pudiera nacer y cumplir su propósito porque porque iba a salir de la casa de Judá por eso alguien tiene que entender que cuando Dios hace un pacto con alguien y cuando alguien tiene promesas de Dios los pactos de Dios y las promesas de Dios son inquebrantables y no importa cuán fuerte sea el enemigo no importa el nombre que tenga el que se levanta no importa el apellido que tenga si tienes promesas de Dios palabra de Dios pacto de Dios es inquebrantable madre que estás aquí si Dios dijo que tus hijos se salvan no importa como tú los veas ellos se salvan matrimonio que estás aquí si Dios te dijo que ibas a procrear vas a procrear aunque el mundo te diga que eres estéril lo vengo a hablar con alguien que entienda que aunque tú no tengas dinero en el banco le sirves al Dios que te provee yo vengo a declarar sobre alguien aquí que entienda que no importa cuán fuerte se va lo que yo vivo tengo una promesa que es inquebrantable tengo un pacto que es inquebrantable y por tal razón lo que Dios habló sobre mi casa lo que Dios habló sobre mis hijos lo que Dios habló sobre mi cuerpo lo que Dios habló sobre mi familia lo que Dios habló sobre el liderato de esta iglesia lo que Dios habló sobre Manuel lo que Dios habló sobre esta casa lo que Dios habló sobre el terreno de allá arriba lo que Dios habló sobre nosotros se va a cumplir se levanta el diablo se levanta el infierno se levanta quien se levante Nadie puede detener a Dios Nadie Y cuando digo nadie es nadie Nadie puede detener a Dios Yo que tú estarías como que jamaqueándome En esta hora Nadie puede detener a Dios Cuando Dios decide hacer algo Vamos repasa la palabra Que Dios dio sobre tus hijos Repasa la palabra que Dios dio sobre tu casa Repasa la palabra que Dios te dio Se parece a lo que estás viviendo Sigue creyéndole a Dios Sigue creyéndole a Dios Nada puede detener Nada puede invalidar Nada puede quebrantar una promesa que Dios hizo Los hombres te pueden fallar Los hombres te pueden mentir Pero hay uno Hay uno que no falla Hay uno que no miente Y ese se llama Jesús Jesús es quien me guida Jesús es quien me protege Jesús es quien me cumple Jesús es quien me guarda Jesús es quien me salva Alguien que grite Jesús Yo no debo estar enfocado A lo que yo vivo Yo debo estar enfocado A la promesa que cargo Porque esa promesa es la que me va a dirigir Al cumplimiento de lo que Dios Me habló Querían atacar a Judá ¿Para qué? Para que no se cumpliera una palabra profética Nosotros estamos de frente a un tiempo nuevo Donde vamos a construir casa allá arriba Y dije vamos A construir casa allá arriba Y no ha nacido Ni ha creado Lo que pueda detener el cumplimiento de esa palabra profética Aleluya No ha nacido Ni ha sido creado Lo que pueda destruir Lo que ya Dios determinó Hacer en tu casa En tus hijos En tu familia Y en esta casa Así que por más que el enemigo Quiera destruir tu casa Tu casa tiene promesa Por más que el enemigo Quiera destruir tus hijos Tus hijos tienen promesa Por más que el enemigo Quiera destruir tu matrimonio Tu matrimonio tiene promesa Por más que el enemigo Quiera destruir el Emanuel Emanuel Tiene Promesa Alguien Alguien Vamos Yo no sé Hay un ambiente No lo dejes pasar Grita Salta Corre Haz algo delante de Dios Aleluya Nada puede detener el avance Que Dios ha establecido sobre esta casa Y yo lo creo como si me hubiese criado Nacido Y me hubieran visto crecer Y nacer aquí Yo vine aquí en un momento difícil de mi vida Le voy a contar algo Y no me voy a cansar de contarlo Aunque usted se aburra de escucharme decirlo Porque yo necesito despertar algo en alguien aquí Que se acostumbró demasiado A ver lo que está habiendo aquí en cada culto Para mí cada culto aquí es como Si yo no hubiese vivido un culto antes Es nuevo Esa mente debería sonar más fuerte por acá ¿Por qué? Porque me acostumbro Y cuando yo me acostumbro a algo Nada me sorprende Los músicos que tenemos Esta casa que Dios nos entregó Wow Mira que yo he pisado altares Y he viajado el mundo predicando Pero ninguna iglesia me gusta tanto como Emanuel Yo podía escoger muchas iglesias Mira vente para acá Que tienes No, 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 no Usted no estaba ni en el mapa Ni sabía que existía Y cuando llegué aquí De primer día Que todavía estaban los árboles de Navidad aquí Dice Cuando mi esposa llegue aquí No se va a querer ir Mi esposa se hizo la fuerte Después le puede contar la historia Vino el primer día Y no quería aceptar que le gustó Hombres que están aquí Saben de lo que yo estoy hablando Van a la primera tienda Ya saben lo que quieren Pero te quieren hacer coger el molde Y después te dicen Vamos para la primera que entramos Que allí vi una pieza de ropa Que me gustó Gloria a Dios Porque existe Facebook y online Y ahora mi esposa compra online La gloria de Dios Si tú me estás viendo por las redes sociales Puedes gozarte en esta hora Te doy permiso Ahora oprí un botón Le llega la mercancía a casa Y yo no tengo que estar cogiendo tienda Esto lo decimos Si usted es hombre Macho alfa Usted no le gusten las tiendas Ay, ay, ay No, ya mi suegra cocinó ayer Por si acaso Mi suegra ya tengo comida Ahora Ahora Amado Lo que tenemos aquí Literal Es un pedazo de cielo En la tierra Esto no tiene nada que ver Con lo que estoy predicando Pero lo quiero decir Mi hija nunca se había comportado De la manera que se comporta Desde el día uno Que llegó a este lugar Yo recibí sanidad Sin que nadie orara por mí Sanidad de mi corazón Que estaba herido Helson Que no está aquí Pastor Helson Él me dice No me llegas para todo Que no estamos solos Es para la iglesia Pues estoy en iglesia Digo Pastor Helson Con su forma de ser El tipo tiene la habilidad De meterme en la iglesia Sin yo saber Cuando yo abrí los ojos Dije Él me dijo Tú eres más hermano Que cualquier uno de nosotros Y tú no lo sabes Yo de verdad De verdad O sea Está bien A usted no se ría Pero yo necesito Que irme y contárselo Porque ya que la pandemia No nos ha dejado Abrazarnos ni conocernos Usted conoce mi cara Porque me tuve que quitar La cosa esa Pero espero conocerlos A todos ustedes Ahora Necesito ir avanzando Porque el gelón Me va a traicionar El profeta El profeta Le da una palabra El rey Rechaza La palabra que Dios Le está dando A través del profeta Dios le dice Que le diga El profeta Dios le dice al profeta Dile al rey Que me pida cualquier señal En lo profundo de la tierra Y en lo alto O sea Si Dios te dice a ti Pídeme cualquier cosa Y él rechaza Y dice No voy a pedir nada Porque no quiero Tentar a Dios Mentira Lo que pasa Es que tenía una alianza Confiando en los hombres Y no quería confiar en Dios Ni creía en la palabra Profética Que el profeta Cargaba en su boca De parte de Dios Y rechaza la palabra Profética Y rechaza la señal Y rechaza todo lo que Dios Le había dado Él quiso tener Confianza en los hombres Y no en Dios Por tal razón Si rechaza la señal de Dios Rechaza a Dios Aleluya Le estaba diciendo a Dios No te necesito Aleluya Cuando nosotros rechazamos La palabra de Dios O a Dios Lo que literalmente Le estamos diciendo a Dios Es no te necesito Pero me parece impresionante El Dios Que usted y yo Le servimos Porque Porque a pesar De que el rey Rechazó a Dios Mal como el poco Doy en el piso Pero el agua Se podía caer Aleluya Alguien tiene que entender En esta hora El hombre rechaza La señal de Dios Rechaza a Dios Pero me parece impresionante Lo que Dios hace Dios como quiera Le dice al profeta Da la señal Como quiera Aleluya Él lo rechazó Pero Dios No lo rechazó Como quiera Dio la palabra ¿Por qué? Porque ya había Una promesa De parte de Dios Sobre la casa de Judá Y Dios no se niega A él mismo Por tal razón ¿Cuántos de nosotros Hemos estado En momentos dados Donde rechazamos A Dios Pero Dios No me rechaza a mí Porque no veo Alas Ni veo Oriolas Todos somos humanos ¿Verdad que sí? Pues si usted es humano Y le duele Cuando le dan Usted ha rechazado a Dios En algún momento De su vida Y que bueno Que Dios no es como yo Ni como usted Que él aunque yo Lo rechace Él como quiera Me busca Él como quiera Me abraza Él como quiera Me llama Él como quiera Dice quiero Hacer algo contigo Y yo lo rechazo Y no le hago caso Esto es para gente Que sabe lo que es Querer huirle a Dios Y Dios sigue empeñado Contigo Y te habla por el profeta Y se te meten los sueños Y te habla por todo lugar Para que tú entiendas Que Dios Te está buscando Esa casa Tenía palabra De un Mesías Y gracias Y gracias a Jesús Aunque él rechazó A Dios Por Jesús Dios no lo rechaza A él Yo no sé tú Pero yo le daría Gracias a Jesús En esta hora El hombre rechaza A Dios En su propia cara Y Dios le dice Ok Tú me rechazas Yo como quiera Te voy a dar La palabra profética Y sabes que hace el profeta Le dice Como quiera Voy a dar la señal Y ahí es donde Se contextualiza Isaías 7 14 De ahí sale Hay más Pero el gelo Me está diciendo Tiene que avanzar No le tomó en cuenta El rechazo Y le dicen otras palabras Por mi hijo Jesús La raíz De David El cumplimiento De toda palabra profética Aunque tú me rechaces Mil veces Yo voy a seguir insistiendo En conquistarte Alma mía Vengo a hablarle A alguien Por las redes sociales No importa cuánto Estás huyendo de Dios Hoy Dios te persigue Hoy Dios te rescata Hoy Dios te llama Corre Si no tienes nada que hacer Mira Hay un segundo culto Aquí a las 11 y 15 Alguien tiene que entender Oramos por ti afuera Hacemos lo que sea Para que tú entiendas Que Dios Te está buscando Aunque los hombres Te rechacen No hay sentimiento Más malo Que el sentimiento De rechazo No hay sentimiento Más malo En el ser humano Que sentirse rechazado Y Dios sabe eso Por tal razón Dice Aunque tú me rechaces Yo te busco Aunque tú me falles Yo te levanto Aunque tú no me ames Yo te amo Aunque tú no creas en mí Yo estoy aquí Alguien debería celebrar esto Dios nos buscó Aunque nosotros Lo rechazamos Y gracias a eso Hoy le adoro Gracias a eso Tengo familia Gracias a eso Julio adora Gracias a eso Emanuel está aquí ¿Por qué? Porque él No nos rechazó Aleluya No me tomo en cuenta Mi rechazo Nos buscó Nos rescató Nos cambió Nos restauró Nos salvó Nos dio vida No hay nadie Como él Que rechazándolo Él nos busca Aquí usted hace No quiere Tú te lo pierdes Imagínate Dios diciendo de eso A tú no me quieres buscar Vamos a decir eso aquí Pero haz lo que tú quieras Y da media vuelta Y sigue Pero ¿sabes qué hizo Dios? Un Adán y una Eva Le fallan ¿Y sabes quién está? ¿Dónde estás? Te estoy buscando Alma mía La gloria de Dios ¿Dónde estás? No quiero juzgarte Te estoy buscando Extraño tu oración Extraño tu alabanza Extraño tu vida Te extraño la posición Que había puesto sobre ti Alguien debería de entender Que Dios está buscando a alguien Dios está buscando a alguien Emanuel Dios está buscando a alguien En las redes sociales Si tú que me estás mirando Dios te está buscando Banda Rababashayama Hecaton Rababashay Dios te está buscando Ahora ¿Cuál era la señal? En 10 minutos Juan de la cuenta Te vete En Utuado la gente hace En 10 minutos Juan de la cuenta Tiene que terminar esto Me siento en casa Estaba loco por hacerlo En Emanuel Pero te estaba dando tiempo Te estaba dando tiempo ¿Cuál fue la señal? La señal es Es aquí la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y le pondrá su nombre Emanuel La señal Era una palabra Profética Y cuántos saben Que toda palabra Profética Que sale de la boca De Dios Tiene un cumplimiento Esto es interesante ¿Por qué? Porque esta palabra Profética Dios la habla Por medio del profeta 720 años Antes de la historia Que te estoy contando En Mateo En Mateo Habían pasado 720 años Que Dios había profetizado De una señal 720 años Y todavía no habían visto Cumplimiento Pero a María Le dan la misma Palabra profética Y en 9 meses Vio el cumplimiento Ah El hecho de que se tarde Un poquito más Que otro No significa que Dios No te habló Hay gente que le va a tomar Más tiempo Pero hay gente que va a ser Más rápido Pero de que Dios Lo cumple Dale a alguien Y dile De que Dios lo cumple Lo cumple De que Dios lo cumple ¿Cuánto tiempo ha tardado? No importa Dios lo va a cumplir Dios no se rige Por los leyes de la tierra Ni por el tiempo terrenal Para Él un día Es como mil años Y mil años Como un día Esperar de repente De Dios No importa Cuánto tiempo tarde La palabra profética Se va a cumplir Ahora estamos en Mateo Que Mateo Mateo Yo doy una clase Que se llama Los Evangelios Y Mateo Aunque no fue El primer Evangelio Que se escribió Es el que conecta El Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento Pero cuando usted Pasa a Malaquía ¿Con quién se encuentra? Pues con Mateo Y Mateo Conecta El Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento Y que curioso Que Mateo Es el único Que menciona Emanuel Y es el primer libro Que usted encuentra Después de Malaquía Mateo está citando El ángel Se le aparece Y dice Llamará su nombre Jesús Y Mateo dice Para que se cumpla Lo que el profeta Dijo Y llamará su nombre Emanuel Entonces ¿Es Jesús O es Emanuel? ¿Solo dos? Sí, sí Porque para convertirse En Emanuel Primero tiene que ser Jesús ¿Por qué? Porque Emanuel Lo que significa Es que el Dios Invisible Toma carne Y se hace Visible Por eso se dice Dios Con nosotros Dios Deidad Con nosotros Humanidad Dios Entre los hombres Dios hecho hombre Y el hombre hecho Dios Alguien me está comprendiendo Caminando contigo De la mano contigo Viviendo escasez contigo Pasando hambre contigo Llorando contigo Dios con nosotros Para poder haber un Emanuel Primero tuvo que haber Una palabra profética Y después venir un Jesús Que habla su nombre De su función Habla el nombre En el tiempo antiguo Hablaba de la función Porque los nombres Cargaban significado De palabras proféticas ¿Qué significa Jesús? El que salva El que rescata El que te sana El que te busca El que te liberta ¿Y cuántos aquí? En algún momento No hemos necesitado eso De todos los nombres De todos los nombres Habido y por la vela Dicen ponle Jesús ¿Sabe qué? Jesús era el nombre Más común En el tiempo bíblico Era como decir Juan ¿Dónde crees que usted Miraba yo en Jesús? Porque Dios Es el que hace Las cosas comunes Extraordinarias Todos en alguna vida En algún momento De vida Hemos necesitado Que alguien nos salve Nos rescate Nos liberte Y nos dé vida Y para eso Vino Jesús Esa fue su función Y el Emanuel Habla Del cumplimiento Profético Que establece Que el Dios Que nadie ve En Jesús Ahora me pueden ver ¿Sabe qué significa Emanuel? ¿Verdad que sí? Dios La Deidad Con los humanos Cuando Jesús estuvo Cuando Jesús vivió La tormenta Era Emanuel En la tormenta ¿Lo vio? Dios con nosotros En la tormenta Cuando Jesús Pasó tormenta Con los discípulos Era Emanuel Pasando la tormenta Dios con nosotros En la tormenta Cuando Jesús Lloró Era Emanuel Lloró Dios con nosotros En el llanto Alabado sea tu nombre Cuando Jesús Fue traicionado Emanuel Fue traicionado Dios con nosotros Cuando me traicionan Por tal razón Cuando Él Se hace Emanuel Es para que tú Entiendas Que sea alguien Que te entiende En esta vida Se llama Emanuel Si hay alguien Que te entiende Más que papi Más que mami Más que el novio Más que el esposo Se llama Emanuel Porque vino Dios Se hizo carne ¿Para qué? Pasar hambre por ti Pasar necesidad por ti Pasar casancio por ti Pasar decepciones por ti Que lo traicionaran por ti Lloró por ti Pasó crisis por ti ¿Para qué? Para cuando tú llores Que sepas que el te entiende Para cuando tú pases crisis Sepas que el te entiende Alguien deberá entender Que si alguien me entiende Es Emanuel Nadie me entiende Si Emanuel te entiende Él lo vivió Él puede entenderte Para terminar Para terminar Emanuel era una señal ¿Sabe qué significa una señal? Señal Es la manifestación De Dios diciendo Estoy aquí Cuando Jesús caminaba Por la tierra Los fariseos le decían Muerta no la señal ¿Sabes qué hablaba la señal? La señal lo que hablaba era Que el Mesías estaba aquí Por tal razón Esa señal Que se llama Emanuel Dios con nosotros Lo único que está diciendo Baby es Él está aquí Alguien tiene que entender Conmigo y decir Dios está aquí Estoy presente En tu dolor Estoy presente En tus lágrimas Estoy presente En tu crisis Estoy presente En la escasez Estoy presente En todo Dios está aquí Hay una señal Que si todavía Tú estás de pie Cuando se supone Que hubieras caído Es que la señal De Dios está contigo Dios está aquí Está con tu familia Está con tus hijos Y está con Emanuel Si tú eres Emanuel Y entiendes que Dios Está aquí Ponte de pie conmigo Y declara que Dios Está aquí Está aquí para sanarme Está aquí para libertarme Está aquí para ayudarme Está aquí para darme fuerza La señal La señal Lo que dice Él está aquí La señal fue el cumplimiento De la palabra profética Por tal razón Y con esto Me voy Nosotros Esta casa Se llama Emanuel ¿Por qué somos? Un cumplimiento profético Jesús es Emanuel Si usted Iglesia Es el cuerpo de Cristo La gente Tiene que ver En cada uno De los miembros De esta casa Al Dios Con nosotros Nosotros Como casa Estamos cumpliendo Una palabra profética De levantar Restaurar Bendecir Predicarle a la vida De Arecibo Y declarar Que Arecibo Es De Cristo Alguien que grite Jesús es Emanuel Emanuel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!